U-Power, la siguiente generación en educación para adultos. Imagínate terminar tu carrera a tu propio ritmo y en casi la mitad del tiempo que tomaría una carrera de 4 años. Obtén tu bachelor o associate degree online, en tecnología en computación e informática o en diseño gráfico digital. U-Power te permite tomar los créditos que quieras por solo $2,000 por 6 meses de suscripción. Ahora tú tienes el poder de tomar las clases a la hora que quieras y terminar tu carrera donde quiera que estés. My Hodges University. My Education. My Way. Un programa My Educator.